Argentina, ministros de finanzas y presidentes de bancos centrales del grupo que integran los 20 países conocidos como el G20 y otros países invitados. Importantes personalidades que van a ser recibidos, ya han sido recibidos oficialmente, estarán el fin de semana discutiendo a puertas cerradas. Recordemos que de este encuentro no se participa públicamente ni se graban las conversaciones, solo habrá un documento final el domingo a última hora cuando se retiren o terminen las negociaciones. Y está, por supuesto, también encabezando esta comisión o este encuentro, la titular del Fondo Monetario Internacional, Cristín Lagar, quien va a cenar esta noche con el presidente Mauricio Macri. Sergio Supo nos va a contar cómo impacta esta visita de tanta gente en nuestro país, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Es una visita que tiene como antecedente inmediato la presidencia de Mauricio Macri en el G20 y que es, a su vez, antecedente de la gran reunión del G20 en noviembre en la ciudad de Buenos Aires. Tiene también como correlato que es una visita de ministros de Economía y de la jefa del Fondo Monetario Internacional justo en el momento en que el gobierno comienza a cumplir las metas o a tratar de cumplir las metas del Fondo Monetario Internacional luego de la ayuda de 50 mil millones de dólares. Es la primera visita de Cristín Lagar bajo este escenario en una semana que precisamente se completa con la visita de la jefa del Fondo aquí a Buenos Aires. ¿Cristín Lagar va a pedir números para revisar cómo andan esos papeles? Ya se reunió esta tarde con el presidente del Banco Central, Luis Caputo. Se va a reunir con Nicolás Dojomne, el ministro de Economía, mañana y con él dará una conferencia de prensa. Allí seguramente habrá una mirada en conjunto de la evolución de la situación económica y financiera de la Argentina. No será formalmente una evaluación del Fondo Monetario, pero claramente Lagar vino acompañada con el responsable de la Argentina del Fondo Monetario Internacional, el italiano Cardarelli, y por el jefe para el hemisferio sur, esto es, el responsable del área latinoamericana del Fondo Monetario. De manera que es obvio y es inherente a la visita de Lagar un chequeo de los números argentinos, que por otra parte ahora sí están comprometidos en términos de que el Fondo puede naturalmente chequearlos cotidianamente para hacer un seguimiento permanente de la economía argentina, sobre todo de los números fiscales de la Argentina. Hace un tiempo trascendió, pero era un rumor, que Cristín Lagar tenía intenciones de reunirse además de con el gobierno, con algunos representantes de la oposición o sectores populares. ¿Eso se concretará finalmente? Finalmente, bueno, hubo además una carta esta semana de un grupo de dirigentes opositores enviados al Fondo Monetario oponiéndose a la ayuda del Fondo Monetario Internacional a la Argentina. No está previsto, al menos que se sepa formalmente, que Lagar vaya a recibir ni a la CGT, como lo había solicitado a la CGT, ni a dirigentes opositores. Sí está cenando a partir de los próximos minutos con el presidente Mauricio Macri en la residencia de Oliva, una reunión en la que también participan otros ministros de Economía del G20 y también de la región. Esta semana se completa con la visita de Cristín Lagar a Buenos Aires, porque comenzó con algunos datos significativos que me gustaría repasar rápidamente, Juan. Primero, el martes se dio a conocer el índice inflacionario del mes de junio, que completa un semestre del 16% de inflación. Si lo recordamos, es un punto más que la inflación prevista para todo el año en la Argentina, lo que habla exactamente de la situación de complejidad que tiene el escenario financiero y económico que enfrenta el gobierno de Mauricio Macri. Eso es lo que obligó a corrida cambiaria, más crisis económica, a recalcular por completo el escenario y a iniciar una política de ajuste que incluye, naturalmente, el pedido de ayuda al Fondo Monetario Internacional. Un día después de ese anuncio, apareció Mauricio Macri por primera vez en una conferencia de prensa, tratando de dar niveles de normalidad y de certidumbre, pero sin grandes definiciones y sin grandes anuncios. Ese mismo día se anunciaba que el gobierno nacional estaba dispuesto a reconsiderar la oferta inicial que le había hecho a los gobernadores respecto de que debían compartir por partes iguales el recorte de 300.000 millones de pesos para el presupuesto del año que viene. Ahora la propuesta del gobierno es 200.000 lópolis en la nación en cuanto a ajustes, 100.000 debiera ser parte del recorte que deben efectuar cada una de las provincias argentinas. Esto es el punto de partida para la negociación del presupuesto. Hay tiempo, es verdad, pero también el gobierno de Macri necesita dar una señal no solo al Fondo Monetario Internacional, sino a los mercados internacionales de que tiene capacidad de acuerdo político con la oposición expresada en el Congreso y a través de los gobernadores peronistas que son fundamentalmente la representación concreta, institucional de la oposición en la Argentina. A esto se añade la presencia de Cristín Lagar, cuyos detalles todavía no se conocen porque precisamente Lagar llegó hoy a la Argentina, se reunió, como te dije, con Caputo, esta noche cena con Macri y mañana se juntará a conversar y luego dar explicaciones en público con el ministro de Economía, Dujón. El peronismo, mientras tanto, empieza ya a evaluar candidaturas, alianzas. Bueno, al mismo tiempo que el gobierno presenta a Mauricio Macri como candidato a la reelección, esto es, está saltando por sobre la crisis, mirando un escenario político y económico favorable para el 2019, sin considerar este semestre que viene, que será de recesión económica y de crisis seguramente social como correlato de esta crisis recesiva de la economía, está saltando y tratando de instalar un futuro, un horizonte político y económico para la Argentina. En ese mismo contexto es que el peronismo que hace tres meses atrás se veía muy lejos de ser una opción de poder para el año que viene, ahora comienza a ver si tiene efectivamente alternativas. No ha cerrado una estrategia, muy por el contrario, todavía hay al menos dos peronismos, el peronismo de Cristina Fernández de Kirchner que se mantiene en silencio, lo que le conviene bastante porque eso la mantiene en alza en las encuestas, aunque tampoco es una alza tan extraordinaria, y al mismo tiempo el peronismo, entre comillas, racional, expresado por los gobernadores, por el senador Pichetto, que están tratando de armar una alternativa y para eso necesitan primero tener más o menos definido al menos un par de candidatos potenciales a la presidencia para la competencia. Hay quienes dicen que el peronismo finalmente encontrará una fórmula que lo reunifique o que por lo menos lo haga competitivo en las urnas, hay quienes dicen que por un lado estará en las urnas en la candidatura Cristina Fernández de Kirchner y por otro lado un peronista racional, entre comillas, entre los que también habría que contar naturalmente a Sergio Massa, para que uno de esos dos peronismos logre llegar al balotage frente a Mauricio Macri en un hipotético escenario electoral del 2019 que me parece ciertamente todavía muy imprudente trazar como definitivo, porque queda por ahora ver el correlato, el avance de la crisis económica, la intensidad de esa crisis económica, el correlato político, el efecto político que tendrá esa crisis económica, cómo sale de ella si es que logra salir a principios del año que viene como espera el propio gobierno, con lo cual allí comenzará a poder medirse efectivamente la capacidad electoral que tiene el gobierno, que pueda conservar el gobierno y la capacidad de opción política que pueda construir el peronismo. Sergio, ¿tiene algo para ofrecer el gobierno en estos meses que vienen por delante de ajuste y eventualmente recesión? ¿Hay algo para ofrecer a la comunidad o solo es ajuste y sudor y lágrimas? Hay algunas señales que el gobierno tiene en estudio, por ejemplo, morigerar las proyectadas alzas de tarifa, el gobierno ha encontrado que los aumentos sucesivos de tarifas generaron mucha más inflación de la que esperaba por esas medidas, por lo tanto ya es una decisión política que esos aumentos de tarifas no tendrán la intensidad que ya tuvieron durante este año y el año pasado, eso es una señal desde el punto de vista económico. Hay una preocupación importante respecto del efecto que tiene la crisis económica en las pymes, el gobierno estaría analizando algunas alternativas para tratar de evitar que las pymes sean las principalmente damnificadas por la parálisis económica, esto desde el punto de vista estrictamente económico. El gobierno tiene todavía la alternativa de dar alguna señal de achicamiento de su propia estructura, es una de las cuestiones que se está analizando sin terminar de resolverse, el propio presidente dudó mucho y sigue dudando sobre si debe o no mantener la cantidad de ministros que tiene, en principio defendía esa hipótesis mantener un gabinete con una gran cantidad de ministros cuando podrían ser ciertamente muchos menos. Hay algunas medidas de carácter económico, político de impacto como el que le está reclamando el propio radicalismo y algunos sectores de la oposición, como es suspender la baja de retenciones al sector agropecuario, medida que el presidente defendió enérgicamente en su conferencia de prensa, pero hay un detalle, sin negar categóricamente que pueda llegar a tomar esa medida, esto es, la tiene guardado en función de la evolución de la crisis económica y de cómo vaya efectivamente a evolucionar la situación durante los próximos meses. Muy bien, muchas gracias Sergio. Gracias a vos. Muy bien. Vamos ahora a ocupar...